¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Acá he terminado la conferencia de Leonel Escaloni, pero tenemos acá a Gastón. ¡Qué placer! Viste, nos íbamos a ver en persona, un gusto, el gusto es mío. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Muy bien, acá con frío en Filadelfia. Sí, está fuerte, ¿no? Soportando el frío, y no estamos acostumbrados nosotros. Sí, ni nosotros tampoco, en el Salvador, todo el tiempo es 30 grados para arriba. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Bien, muy bien, viendo los centramientos de la selección, escuchando a Escaloni, que nos trae tranquilidad. No es una conferencia más esta para nosotros, porque en un momento no se sabía si el técnico iba a seguir, así que es un alivio para todos. Sí, así vi que le preguntabas, porque es la primera conferencia que hay después del anuncio aquel. Claro, por eso la primera pregunta fue sobre eso, lógico. ¿Cómo ves el partido contra el Salvador? ¿Viste a la selecta ayer? Sí, lo vi, no me gustó cómo jugó, sobre todo por el rival y por cómo jugó. Pero bueno, hay que ver a Argentina también cómo juega, ¿viste? Este equipo no suele bajar la velocidad a la que juega, pero a veces inconscientemente... Por el rival... Por el rival puede llegar a aflojar. Aún así, bueno, Argentina es muy superior a lo deportivo. Pero bueno, si el Salvador es un partido inteligente, si trata de retroceder para atrás, si es un bloque corto, puede resistirle algo a la Argentina. Lo que no tiene que hacer es dejar espacio. Sí, de hecho, bueno, los dos últimos encuentros, o los únicos encuentros que ha tenido han sido 2 a 0. Una Copa del Mundo en el 82 y el otro fue en el 2015, si no me equivoco. Y suele suceder que la selección con rivales de mayor jerarquía, de mayor nivel, por ahí siempre saca algo de la chistera y puede llegar a complicar a la selección argentina. Mirá, bueno, yo sé que andamos acá en la cobertura y acá si tenés que irte. Tenía una promesa, así que por favor... Qué bien, sos un hombre de parada. Te lo dije, aquí está. Qué buena está, impresionante. Después te voy a mandar una foto con esto puesto. Sí, sí, aquí te la damos para que la tengas, para que tengas este recuerdo. Para mí es un placer y ojalá los podamos recibir en Argentina cuando se dé la oportunidad. Bienvenidos. Y yo estoy una de la selección. Por favor, no. Gracias. Gastón, gracias. Y como siempre, bueno, hay mucha gente en El Salvador. Ya vamos a hablar de vuelta si los quieren en algún momento. Sí, 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 que siempre está pendiente. Así que... Nos vemos en el partido. Un fuerte abrazo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Created Unlimitless con Global Abbas. Hemos estado acá presentes en la conferencia de prensa de Leonel Descaro y también hablamos con nuestro amigo Gastón Edul, a quien le prometimos en el podcast hace unos días una camisa de la selección y nosotros hemos cumplido. Así como Global Abbas con publicidad de clase mundial. Desde Filadelfia, para todos ustedes, Kevin Rodríguez en Azul y Blanco Podcast.